Ando buscando un odillo Que del corral se salió Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que reza me da El odillo despontado De la siente de los podones Pero ay, ay, ay A dos de cuatro cabrones Les ha quitado la mona Pero ay, ay, ay Que reza me da Let's go El odillo despontado Que se salió del corral Pero ay, ay, ay Ya más de cuatro vaqueros No la han podido agarrar Pero ay, ay, ay Que reza me da Al azotar y al caballo Yo le aposté mi dinero Pero ay, ay, ay Al azotar por bonita Al caballo por ligero Pero ay, ay, ay Que reza me da La mujer y mi caballo Todos murieron A un tiempo Pero ay, ay, ay Mi mujer y mi caballo Mi caballo lo que siento Pero ay, ay, ay Que reza me da Al azotar y al azotar Dicen que soy un hombre malo Malo, 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 malo Pero ay, ay, ay Porque me coge un dorazgo Del corazón colorado Pero ay, ay, ay Que reza me da Que reza me da Ya con el cabello del vino Con el sombrero de la Pero ay, ay, ay Que reza me da Ya con el cabello del vino Con el sombrero de la Que reza me da La canción bien le he contado Pero ay, ay, ay Que reza me da Yo quisiera ser el ramo enamorado Yo quisiera ser el ramo enamorado